Así es, Ángel, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta a ti y a toda la comarca lagunera desde la avenida Prolongación Juárez de la ciudad de Torreón, justamente donde se encuentra el fraccionamiento residencial secreto a metros de lo que es también el puente vehicular que se encuentra sobre el periférico Rolópez Sánchez, donde de nueva cuenta se presenta un aparatoso accidente, el cual está relacionado con este vehículo tipo Serán en color guindángel, el cual queda prácticamente sobre las ballenas de contención que se encuentran para dividir los camellones o los carriles que se encuentran sobre esta avenida Juárez y es de esta manera como terminan prácticamente por encima de estas ballenas de concreto, Ángel. Comentarte que de acuerdo a lo que nos pueden decir las autoridades, se trata de cuatro personas, dos menores de edad Ángel y dos mujeres adultas, es decir, cuatro personas las cuales resultan policontundidas luego de registrarse este aparatoso accidente, donde, como lo comentaba, ya hemos dado cuenta de diferentes accidentes que se registran en este punto, Ángel, ya que es en la parte alta del puente vehicular, donde se encuentra un peralte que muchas personas han informado que se encuentra mal construido, y es de esta manera como seguramente al bajar en exceso de velocidad Ángel pierde el control la conductora de este vehículo y posteriormente queda en estas condiciones. Ya se encuentran elementos de protección civil tratando de brindar asistencia a las señoritas que se encuentran en un vehículo, que se encuentra a un costado de la carretera Ángel y están esperando que las unidades de Cruz Roja puedan hacer su arribo, ya que comentan que se encuentran algo policontundidas, crisis nerviosa, sobre todo porque se trata de niñas de entre seis y nueve años de edad, así como dos mujeres adultas, Ángel. Bueno, no tengo idea de cómo terminó este coche arriba de estos muros, ¿cómo se llaman, Kirk? Son muros de concreto o ballenas, Ángel. Las ballenas yo no creo que sean esas, sino que las ballenas son como una especie de tambo volteado al revés, digo, si me permiten el término coloquial, yo creo que sí es una especie de semimuro, ¿es un muro de contención? Sí, claro. Entonces, ¿nos puedes explicar cómo es que quedó este auto y por quién era tripulado Kirk? Así es, Ángel. Como lo comentaba, era tripulado por cuatro personas, se trata de dos personas adultas, dos menores de edad. Vamos a tratar de tomar cómo vienen bajando los vehículos, Ángel. De esta manera, es como se han presentado otros accidentes, es justamente en la parte alta de este puente vehicular que se encuentra sobre el periférico Raúl López Sánchez y también la avenida Juárez, donde los vehículos al circular en exceso de velocidad, Ángel, señalan que se encuentra un peralte. Esto ocasiona que, pues, al bajar de este puente vehicular, pues, pierdan el control y de esta manera, Ángel, es como terminan de esta forma. Incluso, Ángel, han tratado o se han registrado accidentes donde incluso, pues, derriban estos contenedores de concreto y terminan en el carril contrario. Sin embargo, en esta ocasión, pues, la situación no fue así y quedaron justamente encima de lo que es estos contenedores de concreto, Ángel. Entonces, es el exceso de velocidad, Kirk, el que, pues, el culpable de la situación. Bueno, evidentemente las personas que no medimos la velocidad y queremos ir deprisa, cuando hay, pues, caminos diseñados como una curva, que te puede sacar fácilmente la curva, fue lo que le ocurrió a este coche. Ya fueron trasladadas las personas a algún tipo de hospital, ya fueron, mira, iban los chiquitos a la escuela. ¿Dónde están las personas que tripulaban esta unidad, Kirk? Se encuentran justamente en este vehículo compacto en color gris, Ángel, el cual seguramente era un vehículo que transitaba por la zona. Se dio cuenta de la situación y, pues, se detuvo para asistir a las personas, las cuales permanecen al interior del vehículo. Ya también podemos escuchar que se encuentran o se escuchan las sirenas de los paramédicos de la Cruz Roja a lo lejos, Ángel, por lo que seguramente ya es cuestión de minutos que hagan su arribo para poderle brindar la asistencia a las señoritas que, como lo comentaba, se encuentran con una crisis nerviosa, así como policontundidas, luego de registrarse este aparatoso accidente, Ángel. Gracias por esta información. Hay que reducir la velocidad, sobre todo es en la avenida Juárez, es al bajar hacia el oriente sobre el puente que cruza sobre el periférico Raúl López Sánchez, cerca del fraccionamiento, el secreto al oriente de la ciudad. Este coche terminó, pues, prácticamente arriba de las barreras New Jersey, y se llaman, según nos pueden decir las personas, bueno, Valeria tuvo la oportunidad de investigar, y se llaman barreras de contención tipo New Jersey, las que están dividiendo estos carriles, justamente para contener el accidente y que no fuera a invadir el siguiente carril, y posteriormente las casas habitación de enfrente. Vemos cómo está llegando la unidad de la Cruz Roja Mexicana para atender a los lesionados. Esperemos que los niños, sobre todo, estén bien, porque, pues, están resguardados dentro de un coche que se detuvo, gracias a la persona que se detuvo para resguardar a los chiquitos dentro del carro. Vienen asustados, seguramente, los niños, y esperemos que todo esté ocurriendo de forma tranquila y normal. Por favor, modere su velocidad. Gracias, Kirk. Buenos días, regresamos contigo más adelante.